Bueno, vamos, ok ¿Cómo te llamas? Tatiana, perdón ¿Y tú eres? Ricardo El ejercicio del show está destinado a que todos aflojemos con la suegra Hay mucha gente muy harta con su suegra, muy aburrida con la suegra Hombres, mujeres están aburridos de su suegra Bueno, vamos a reírnos Si van muchas suegras a ver el show también se van a reír Porque van a decir, bueno, voy a aflojar un poco con esto Claro, yo hablo de la suegra en general a partir de mi propia experiencia Es catastrófica Mi suegra fue a vivir a mi casa, se mudó Ese es el motivo del show Mi suegra tenía estas características gotzilianas Desde antes de vivir en mi casa, ¿no? Pero bueno, es mi suegra, total... Así es, y punto Yo estoy casado con su hija, no con ella Hay un tramo del show en el que vas a ver a los distintos tipos de suegras Hay unas suegras que son así como culposas, ¿no? Que te echan la culpa de todo Que le echan la culpa de todas sus hijas, por ejemplo Yo por tu culpa no terminé estudiando para tener Yo por tu culpa me casé con tu padre Por tu culpa no pude continuar en el trabajo ¿No te ha pasado que tienes a la suegra que te pregunta a dónde van? Y claro, ella... Uno siempre le miente, ¿no? ¿A dónde van? ¿A qué? ¿Casa de quién? ¿A qué hora vuelven? ¿Por qué? ¿Con quiénes van? Entonces es como que le tienes que dar el itinerario, ¿no? Claro, es horrible ese interrogatorio ¿A dónde van? ¿A casa de un amigo? No, en realidad, ¿no? ¿Cómo le voy a decir? A un hostal, señora, nos vamos a un hostal ¿A qué? Y claro, te preguntan, te preguntan, te preguntan Es como si... Ella debería estar sentada en el... En el juicio este, Fujimori, haciendo las preguntas ¿Cómo crees que sería, no sé, por ejemplo, sería spoiler? ¿A qué tipo de suegra la...? Un estrés, ¿no? ¿Cómo sería que tendrías spoiler? Estresante Yo creo que ella... Ella es saque, te invita a comer a casa, ¿no? A cenar Claro, y además te la pone yuca, ¿no? Te pone un pollo a la grasa ¿No? 80 cubiertos a la derecha, 80 a la izquierda 80 al frente, ¿no? 600 copas, vasos, vasitos Para mí sería muy difícil porque... En mi casa siempre fue el tema del vaso de mermelada Que se acababa la mermelada, enjuagabas Y ahí se chupaba, se sacudía Cerveza, vino, gaseosa No, tenía ahí, era como... Era una cosa alucinante, además Porque me imagino que entras a un espacio, a su casa Yo alucino mucho con ella Sí, velas y toda esta cosa... Esta cosa así de Osho Toda esta cosa mística que ella tiene, ¿no? Y además, yo sí... Yo sé de revisar cajones Te digo, a mí me encanta revisar cajones caleta ¿No? Alguien se va... Este jueguito es una tanga, ¿no? Esa tanga es mía ¿Cómo podría ser Susy Díaz de suegra? Ella me regalaría, de hecho, una camisa fucsia No, claro Queda de acuerdo con su labial No, a ella no la imagino como suegra No, la imagino mía Tengo una fijación con la ministra Esa mujer que te sodomiza desde su inteligencia Desde el poder La gente cree que eso va a ser un show de machete No va a ser un show de machete O sea, yo nunca hago un show de machete Sí, hay un tramo del show en el que No todo es cacha No todo es po, po, po Machete Porque no es así Las suegras tienen un papel fundamental Un papel importante Este... Si se les va o no se les va la mano No, es cuestión tuya Poner las... Los límites Ella tiene como un peinado tipo canastita Que es muy de vieja, ¿no? Es como que va a la peluquería Y se pone como un infilador Es un batido, en realidad Las señoras hacen un batido Y... ¿Usted tiene una cosa así batida? Sí Mira, no sé si se llama brushing o qué